Mentira, colgala Que se pudra el Que se pudra el Que se pudra el Pero no Esto es pa' la discoteca Oye Una de las mujeres Que saben que están buenas Entren a la pista Y hagan una rueda Que va a empezar El concurso de la mediadera Más rápido Más rápido Mamá, mami, tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Y to, to, to Ey, esto del barrio para el barrio Y de menores a full Yo puse a que baile esa rocha Y ella chocha En el VIP escorcha Quiere azote y besa en la chocha La nena está chocha Chocha, chocha Yo puse a que baile esa rocha Y ella chocha En el VIP escorcha Quiere azote y besa en la chocha La nena está chocha, chocha Ma, ma, ma Má, ponte coqueta que voy por ahí Eso que esta nea trae pa' mí Antes vos querías que seas tu baby Pero te me hace la Barbie Má, ponte coqueta que voy por ahí Eso que esta nea trae pa' mí Antes vos querías que seas tu baby Pero te me hace la Barbie Otra vez, otra vez Má, pap, pap, pap Pap, pap, pap Papo DJ De underground Eh saca más droga Dímelo papo Esto es muy fácil Gracias por ver el video